Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Querétaro. Crack, quiero que dejes ahora mismo tu buen like si no lo has hecho, si crees que las águilas de América vencerán al Querétaro. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación cuando te hayas suscrito y poco después crack, dejes tu buen like. Y ahora si comencemos. Y bueno cracks, en la apertura 2020 continúa este domingo con la jornada número 5. Y en esta ocasión cracks, el Querétaro recibe en casa en el estadio Corregidora a las Águilas de la América en partido programado para el día de hoy domingo. A las 9 pm, hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América, equipo que llega como líder este partido. Así es amigos, 10 cracks. Actualmente el AME cuenta con 10 puntos. Cerraron la jornada pasada que se jugó entre semana. Y todavía amigos, siendo domingo y siento los últimos partidos de la jornada número 5, el América se mantiene como líder de la competencia con 10 unidades. Y ahora que se enfrentan al equipo de Querétaro, buscarán también sacar los 3 puntos para seguir como líderes otra jornada más. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Querétaro, equipo que vive una realidad totalmente distinta. Y bueno amigos, por otro lado tenemos al equipo de Querétaro, equipo que vive una realidad bastante diferente a la del América. Ya que actualmente se encuentra en la posición número 14 de la tabla general, con 4 unidades. Vienen de sacar los 3 puntos entre semana, cuando recibieron al Cruz Azul y quitándole al Invicto. Y es por ello amigos, que las águilas del América tendrán que cuidarse, ya que los gallos blancos de Querétaro pueden sorprenderlos. Y bueno cracks, el partido entre América y Querétaro podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.